El amuleto secreto que promete atraer la riqueza, el poder oculto del dinero creciente. ¿Y si te dijera que un secreto para atraer riqueza está al alcance de tu mano y puedes hacerlo tú misma en casa? Sigue mirando y deslúmbrate con este poderoso amuleto casero. ¿De qué hablamos? La planta del dinero creciente. Imagina una planta que, además de dar vida a tu hogar, atraiga la prosperidad. Así es, amigas y amigos, no estamos bromeando. La planta de dinero creciente es en realidad una combinación de hierbas y elementos que, según la tradición, poseen la capacidad de atraer abundancia. Y lo mejor es que todos los ingredientes se pueden encontrar fácilmente. Ingredientes y preparación. Hora de poner manos a la obra. Aquí te decimos qué necesitas y cómo combinarlo. Para este amuleto necesitarás una maceta, tierra, semillas de albahaca, famosa por atraer la fortuna, monedas de cualquier denominación, y tres piedras de cuarzo citrino, piedra de la abundancia. Siembra las semillas, coloca las monedas en la tierra y rodea la planta con las piedras. Riega con agua y mucho cariño. Ritual de activación. Cada objeto posee energía. Vamos a cargar este amuleto con las mejores vibras. Una vez que hayas preparado tu planta, busca un espacio tranquilo. Enciende una vela verde y coloca la maceta frente a ti. Mientras te concentras en tus deseos de prosperidad, imagina una luz dorada rodeando la planta. Cuando sientas que está cargada de energía, apaga la vela y coloca la planta en un lugar especial. Cuidados y mantenimiento. Esta planta no solo necesita agua y sol, también tus buenas intenciones. La planta del dinero creciente requiere cuidados como cualquier otra planta, pero con un toque extra. Cada vez que la riegues, hazlo pensando en tus metas y sueños financieros. Alimenta la tierra con monedas adicionales de vez en cuando para reforzar su poder. Anécdotas reales de quienes lo han probado. Historias que te dejarán con la boca abierta y las manos en la tierra. Muchas personas han compartido testimonios increíbles tras adoptar esta tradición. Desde oportunidades inesperadas en el trabajo hasta hallazgos sorprendentes, las historias de éxito son realmente inspiradoras. Personaliza tu amuleto, añade tu toque personal y haz que este amuleto sea aún más poderoso. Además de los ingredientes básicos, puedes agregar objetos personales, como un anillo o una pieza de joyería que signifique algo especial para ti, o escribir tus deseos en un papel y enterrarlo junto a las monedas. Amigas y amigos, el poder de atraer riqueza puede estar en nuestras manos con un poco de esfuerzo y mucha fe. Si te animas a probar este amuleto casero, compártelo con nosotros. Nos encantaría conocer tus experiencias y éxitos. Hasta la próxima aventura en el fascinante mundo de los amuletos. Y recuerda, la abundancia comienza en el corazón.